Muy buenas gente, soy Dakalo Y hoy vamos a ver el nuevo pase de batalla de la temporada 1 del COD de Warzone número 2.0 Vale ¿Cómo funciona? Esto es muy sencillo Aquí abajo a la derecha hay los tokens que nos van dando a medida que vamos jugando partidas, tanto en DMZ como en Warzone. Yo creo que ahora mismo se consiguen más en DMZ que en Warzone, al menos desde mi punto de vista tal y como juego yo consigo más puntos en el DMZ Entonces vamos al pase de batalla y aquí empezamos en el 1 que es el primero. Entonces con los tokens tenemos que ir desbloqueando las opciones. En este caso son 5 En este caso también son 5 y a medida que vamos avanzando vamos desbloqueando En el 1 por ejemplo está el orbitador que es un proyecto de arma pero este solo lo podremos desbloquear una vez hayamos desbloqueado las 4 que sería la pantalla el logo un bonificador de experiencia y un coleccionable para el arma estos que llevan los pins que llevan colgando los llaveritos Vale, entonces luego si queremos ir hacia otra de las zonas siempre tiene que ser una zona adyacente no podemos ir del 1 al 8 no, tenemos que pasar por el 2 al 4 y al 8 en este caso del 4 tendríamos la opción de ir al 7 o al 8 en mi caso por ejemplo desbloqueé la canción gratis del 2 y los tokens bueno las monedas del 3 ¿por qué? porque me interesaba que eran gratis porque ahora mismo no tengo pagado el pase de batalla que probablemente en un futuro sí que me lo coja a medida que vaya jugando me aprovecharé y lo cogeré porque si os fijáis los que son gratis los podéis ir desbloqueando sin ningún tipo de problema los que llevan aquí a la derecha esta parte amarilla que estoy aquí con el ratón señalando eso es todo lo que te dan con el pase de batalla igual que el arma grande el orbitador te lo darán con el pase de batalla si no tienes el pase de batalla no lo mismo aquí con el con el spray para los coches que en este caso todos estos 3 serían de pago y este sería gratis en el A4 lo mismo aquí sí que te dan gratis un proyecto de arma pero los otros 3 son de pago igual que el operador del diluvio hay varios operadores si veis aquí está 0 desapercibido apagón baja resistencia tono de batalla no son los nombres de los operadores sino los estilos de cada operador y luego están los proyectos de arma victus xmr espionaje opa hostil bas-p recuento de bajas un sniper el tocoloshe aquí por ejemplo el premio son 100 monedas que si os vais fijando en muchos hay monedas así que a medida que vayáis desbloqueando entiendo que conseguiréis más monedas para el siguiente pase de batalla entonces si os fijáis todos tienen como 4 y tú puedes tomar el camino que quieras para llegar luego aparte está este está el dorado este que está bloqueado imagino que hace falta completa el pase de batalla para obtener todas las recompensas entonces para obtener el personaje del rey del olimpo tienes que haber completado absolutamente todo el pase de batalla y aparte luego está el extra que el extra es compra el pase de batalla para reclamar recompensas de B sector extra esto es algo una bonificación extra que han sacado para los que tienen también el pase de batalla comprado entonces tendrán 2 el A0 y este que es aparte que va con un arma nueva no me deja inspeccionarla así que no sé ni como se llama y entonces a medida que vayamos jugando nos van dando fichitas muy importante para poder desbloquear la principal primero tienes que haber desbloqueado los 4 entonces cada mapa cada sector son 5 o sea con 5 monedas desbloqueas 1 con 5 el siguiente y así con todos los demás no significa que con 4 este se te desbloquee gratis no este también tienes que desbloquearlo es muy importante tener 5 siempre que acabes que quieras acabar un sector vale aquí tenemos los operadores y entonces cuando le dais pues os dejan personalizar cada operador con las skins que tengáis yo en mi caso pues no tengo ninguno ahora mismo vale espero que os haya gustado el vídeo ha sido así rapidito breve darle like si os queréis suscribir me hacéis un favor y nos vemos en el siguiente vídeo gracias